Oh, ¿esas son para mí? ¿Por qué lo hiciste, Ahmed? Quise hacerlo. Bueno, simplemente aparecieron en mi camino, aunque no son nada comparado con tu belleza, querida. No quedaban orquídeas, lo siento. Gracias, son tan hermosas, cariño. ¿Y ese beso? ¿A qué se debe? Solamente quise hacerlo. Vamos, la cena está lista. Seref. No me prives de tu sonrisa. Si lo haces. Si lo hago, ¿qué? Si lo haces, moriré. Ahmed, querido, ¿puedes venir conmigo? Enseguida, cariño. Esto es increíble. Deben estar tomando antidepresivos o algo así. O tal vez están practicando yoga. De otro modo, no me lo explico. Hermana, ¿puedo hablar contigo? Ya basta. Si el abuelo los ve así, no creerá que tienen sueño. Ay, hummus. ¿Estuviste con el señor Batur? Tienen buena comunicación. ¿Y conseguiste algo? Nada. Porque la estúpida de tu novia arruinó todo el plan. ¿Qué hizo ella? Ya tenía todo listo. Había hablado con él. Luego se sentó con nosotros. Y además de eso, le dijo que nos conocíamos y se comportó como una niña. Me malinterpretó. Todo fue culpa mía. ¿Acaso le dijiste que hablaría con el señor Batur? Quería darle una sorpresa. Le iba a decir cuando terminaras. Pero no pude contenerme. Y de verdad lo lamento mucho. Deberías decirle que es una estúpida si cree que va a ser tu esposa. Eso solo es posible en sus sueños. Es el momento. Escúchame. Tranquila, solo salíme la corte. Fue un día tan difícil. ¿Abuelo? ¿Te ves como si estuvieras muy cansado? No. Es temprano. Hace mucho que no nos sentábamos a conversar. Podríamos jugar a algo. ¿Qué opinas, querida Safiye? ¿Tú también te ves cansada, Gumus? Sí, estoy muy cansada, Mehmet. Vamos, no sean aburridos. ¿Por qué no jugamos tu juego favorito? Traigamos los naipes. Estupendo, traeré los naipes. Ay, yo estoy cansada. ¿En serio? Abuela, deberías de acostarte. Pero sería muy descortado. Dios, ¿acaso el cansancio es contagioso? Vamos ahora, vamos. Pero si ustedes nunca se duermen temprano. No hay caso, habrá que ir a dormir. Sí, así es. Hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Que descanses. Que descansen. Adiós, abuela. Comina. Buenas noches. Comus. Te dará frío con esa ropa. Ponte algo más. Está bien. Te dará frío con esa ropa.